El Ayuntamiento de Calamocha ha iniciado las obras de mejora de la zona peatonal de la Plaza Bartolomé Esteban de Calamocha, o más conocida como Plaza del Peirón. Las obras consisten en la mejora del pavimento baldosado retirando las antiguas raíces de los pinos, así como renovando equipamiento urbano. Se prevé que finalicen en aproximadamente cuatro semanas. Dichos trabajos se están llevando a cabo por personal propio del consistorio. Desde el Ayuntamiento piden disculpas por las molestias causadas, así como esperan dejar una plaza renovada sin socavones ni huecos para el disfrute de todos los vecinos.